Acabo de llegar a Lima y lo único que quiero ahora es encontrar trabajo. Sí, sí, claro. A las cinco, no te preocupes. ¿Tu propina? Hijita, las cosas se siguen complicando, pero sabes, tengo fe en que todo esto se va a superar pronto. Ni siquiera sabe poner bien los cubiertos. Tú eres una chica que tiene mucho talento, que tiene mucho potencial, pero lo que tienes que hacer es adaptarte al ritmo de la ciudad. Sé que tienes un nuevo amor, sin embargo, te deseo lo mejor. Te voy a extrañar. Si en mí no encontraste... ¡Oye! Aquí me tiene bien clavado, soltando las penas en un bar, brindando por su amor Aquí me tiene...